... ... ... ... ... ... ... ¿Pasa de campanelle? 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 ¡Suscríbete! 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 en la montaña de Balme y les quería mostrar un poco cómo se ha hecho este lugar. Iniziamo. Allora, primero aquí encontramos un albergue. No, 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 no Entra aquí. aquí aquí hay los tabones para comer y mira que vista aquí hay los tabones aquí hay los tabones aquí hay los tabones que vista que te prende el sol aquí hay los tabones aquí hay los tabones aquí hay los tabones donde hay una bellísima altalena aspeta que salgo en la paloma que salgo con esa un burlada en aquel Poi saliendo, guardate que magnífico, en este lugar, saliendo, si va. Ahora yo voy a salir con ustedes. Debemos hacer rápido antes de que nos atrapen todos los insectos. Ah, ya, esta erva funciona mucho. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí. Se vó un chamba. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.